Súper apretado, súper apretado, le regaló unos calzones a la señora para la Navidad y en la noche, claro, y en la noche se lo estaba quitando, fíjate, mira, la sequía terrible, sí que era la sequía en las condes, ahí yo justo me fui a las condes, fíjate, tengo ducha a teléfono, me fui a bañar y dijo, esta ducha está temporalmente por ahí. Álvaro, me hizo acordar el chino, me hizo acordar el chino, ese matrimonio que se casa a la noche de boda, el tipo a la mañana, el marido, todo solícito, va y le prepara el desayuno a la mujer, ella se levanta, se sienta a la mesa, las tostadas quemadas, el café hervido, el jugo de naranja ácido, y ella lo mira y le dice, tampoco sabes cocinar.